Fuera de cámara lo charlamos mejor, pero mirá, vamos a arrancar rapidísimo. Nadie le gustó el chiste de cazar vampiro o cazarnos nosotros, no sé, no sabemos, ni la producción lo supo. Vamos a los baneos clásicos nuevamente, dejame decirte, Camille y Jen en estos momentos. Vamos a ver de nuevo lo mismo y ojo, Leviathan bloqueando ese Horn. Me gusta, bien lo decías vos, campeón que estuvo siendo, bueno, mejor dicho, fue un gran problema para Zamblas en el carry superior. Sí, veremos qué propone esta vez Leviathan porque no puede volver. Creo que Lucian tiene muy poco porcentaje de win rate el día de hoy. Está bajo. Raro, sí, el día de hoy está complicado, pero digo, Lucian actualmente es un pick muy muy fuerte en el carry central. Y solo que tal vez... Y veremos si se lo deja abierto la gente de River, porque lo está priorizando bastante Leviathan. Veremos si se lo deja, total, tuvo éxito en el mapa anterior. Fuera ese Mordekaiser que tampoco vimos, tampoco vamos a ver. En esta serie, quizás si tenemos un tercer mapa, sacan el Atrox, buen Beto, para que Zamblas no tenga eso, lo vimos hoy en el primer mapa del día, que tuvo una excelente perfora. Es real, mirá, me la juego, es real el primer pick, veremos, porque a ver, ya hemos visto a Robert Chase hacer destrozos con es real. Lo ha jugado, siempre que lo pudo seleccionar, lo seleccionó Robert Chase, no me sorprendería. Akali, interesante el pick, tenemos cierta flexibilidad tanto para top como para mid, veremos si Roma o Bazooka Shooks terminan asegurando lo que puede hacer es real. Pero la verdad, no me sorprendería, no sé, por ejemplo, es real first pick, grave segundo, no he visto a Bazooka Shooks jugar otro jungla, no sé, a Grace. Efectivamente, el Grace no podía faltar en River Plate Esports, este jungla ha estado presente en todas y cada una de las partidas, no van a ir, no van a ir, nos van a regalar un jean entonces Robert Chase. Veremos qué tipo de armado termina decantando este jean, ansioso por ver si va por algo de letalidad, por algo crítico, el día de hoy vivimos mucho crítico igual. Quiero saber también qué top van a ir, porque no creo que teniendo jean y graves vayan un top laner que no sea tanque, asumo que van a tener que sacar algo que les haga un poco de fronte en esos champions. Leona aprovechando que no hay movilidad en ese jean para tratar de castigarlo y veremos cuál es otro pick. Pero te decía, teniendo jean y graves me imagino que falta un mid laner mago AP y un top laner AP o una lilia en la jungla, veremos qué decide la gente de River Plate, que cambió por lo menos el ADC y creo que a partir de ahí va a cambiar toda la comp, no es ya esperar a que el Ezreal cargue el Muramana, sino que vamos a ver algo un poco más agresivo. Veremos cómo a poner el ojo en la botlane en este partido, aunque un lindo jungla piqueado por parte de la gente de Leviathan. Mira, en este momento Leviathan está piqueando todas cosas nuevas, no está piqueando nada de lo que piqué en la partida anterior, de hecho la gran mayoría de los picks de la partida anterior eran repetidos de lo que fue una de sus partidas contra Wygers, en lo que fue la primera semifinal, pero esta vez son tres picks completamente nuevos por parte de este equipo. Y bueno, vamos a ver a Alistar Jean en la parte inferior por parte de River Plate. Sí, y no eligió ADC, así que castiga rápidamente a la gente de River, saca a ese Ezreal del medio, veremos qué otro ADC se va a jugar, saca también Samira, la gente de River Plate, y el veto de Leviathan había sido esesina, veremos cuál será el último veto que prioriza a la gente de Leviathan, porque ya está fuera de la mesa on, ya está fuera de la mesa ese Mordekaiser, Camille, Atrox, Yen, ¿seguirán habiendo bans para la top lane? Hoy hemos visto muchos baneos para lo que sería el carril superior, de hecho en una de las partidas vimos 10 baneos a lo que sería el carril superior, bueno, y Akali, por lo que podrían ser 9 y un flex si se quiere, termina cerrando con Víctor, campeón que viene bastante fuerte también dentro del meta o dentro del parche actual, campeón que podría haber ido también medio, no estoy muy seguro de cómo le estará yendo actualmente en el carril superior, pero en su momento ha sido un tanto meta, veremos cuál será uno de los posibles últimos picks, wow, me llamaba la atención en lo que podría ser el gameplay, está mostrando Malphite, está mostrando también, veíamos la Riven, no creo que veamos Riven, Malphite está muy, muy interesante, la composición, cuidado con el posible all-in por parte de River Plate Esports en estos momentos, Alistar más Malphite, no te van a dejar tocar el suelo si logran cambiar de la manera correcta, por otra parte en Leviathan, que insisto, está mostrando una composición completamente nueva, no habían seleccionado estos picks, bueno, Lucian no falta por parte de Leviathan, por ahora, especie de flex pick, veremos si lo terminan llevando a lo que sería el carril inferior o a la parte media, pero me parece que lo van a llevar a la parte media, y esto bueno, te termina mostrando también muy inteligentemente cómo River deja a lo que sería su carril central de última opción. Sí, veremos yo, me permito soñar con una Oriana, no creo que se esté jugando mucho, pero acompaña el combo, veremos qué terminan de decir, todavía nos falta decir, parece que el top lane de la gente de Leviathan, que va a ir a medio con esa Kalin, parece que Lak se va a quedar con ese Lucian, acompañado de la Leona, buena bot lane, muy pero muy agresiva, así que para contrarrestar un poco de ese Ginalistar, vamos a ver en bot mucho, pero mucha agresividad, imagino que de ambos lados, así que los junglas van a tener que estar muy atentos. De un lado Graves, del otro Kane también, un mapa muy, muy agresivo, donde cualquiera de los carries, sea top lane, mido o bot, se puede destacar, y tenemos una Lulu medio para la auta. Ok, interesante selección por parte de River Plate, ¿una Lulu para cerrar el draft? ¿Te hubiera sorprendido una Oriana? No me imagino lo que te sorprendió una Lulu. No sé si una Oriana hubiese sorprendido tanto, digo, me llama bastante la atención esto, ¿no? Siento que va a faltar daño en esa compa. Jim pega bastante, Malphite, aunque no lo creas, aunque lo armes tanque, acompañado de algún ítem que te dé simplemente algo de AP, también te está haciendo un campeón muy, muy molesto de lidiar. Lulu ha recibido algunos cambios bastante interesantes, que le permiten hacer un poco más de daño siempre y cuando logres conectar los dos rayos de su Q. Entonces, importante algunos cambios que recibió Lulu. De todas formas, no estoy muy seguro de su desarrollo actual como solo laner. Vamos a ver si va por algo un poquito más soporte. No, un soporte extra para lo que podría ser el Jin, un soporte extra para el Graves, o si simplemente va a jugar una Lulu full AP. Capaz en este momento se encuentra un poco fuerte en el meta. Pero lo que sí te puedo garantizar es que tienen knock-ups, pero de a montones. Malphite, Lulu, Alistar, van a volar. Lo que me gusta también ver por parte de Leviathan es una composición completamente nueva. Lucian que esta vez no va a ir al carril central, sino que va a ir directamente para lo que es el carril inferior. Es la primera vez que vemos Lucian en el carril inferior en lo que va del día entero. Sí, pero hay mucho peligro para ese Jin que seguramente pueda llegar a quedar solo en la backlane. Atención con eso porque la Lulu tiene que estar atenta quizás a ese Jin funcionando más que un support, porque Alistar va a ir a acompañar a ese Malphite y el Graves se va a tirar de cara a esa pelea. Ken y Akali con mucho potencial de tirarse detrás de ese Jin. La Lulu va a tener que estar muy pero muy atenta a suportearlo, justamente aún siendo el midlaner, para mantener ese DPS, para darle movilidad, para usar ese Polymorph en el momento justo, porque se viene interesante. Creo que me gusta, aunque sea, que hayamos cambiado un poco las composiciones. Campeones muy pero muy agresivos y eso siempre viene bien. O uno que asesina, un Vlal que puede hacer un 1 vs 9 tranquilamente si se equivoca mucho River en el principio del mapa. Así que a prestarle atención porque va a ser un poco diferente a lo que veníamos viendo, creo, en esta serie. Sinceramente me gusta ver este cambio por parte de ambos equipos. Creo que yo que nos están diciendo, ok, estamos en la gran final. Es el posible último juego de League of Legends que vamos a ver el día de hoy. Si River gana van a ser campeones y van a ser acreedores de un premio de 50.000 pesos, lo cual es muchísimo por supuesto. Y realmente vienen bastante bien, tienen las posibilidades. Me llama la atención lo que sería esta selección por parte de River Plate Esports. Pero como te digo, tal vez considerando que es la posible última partida, ¿por qué no? Jugar algo distinto, sorprender, pero sobre todo divertirse me parece a mí. Sí, me gusta también que Lucian haya cambiado de manos, ¿no? Lo hemos visto todos los mapas para la gente de Leviathan. Esta vez va a estar en la botlane, va a estar en manos de Lecq. Así que esperemos ver algo diferente, esperemos ver una botlane que realmente vaya, ni vuelva, ni vaya, vuelva. Creo que este mapa va a tener muchas kills y que va a ser muy caótico. Espero, creo que ya se la van a jugar a todo. Como decías River, que se está para divertirse un rato y Leviathan que todavía tiene chances y tiene una buena composición para hacerlo. Veremos después también a dónde decidir ese Kane, si va azul, si va rojo. El sustain, el asesinato a ese Jin, perseguirlo, mantenerse y poder pelear mano a mano con ese Malphite. En las teamfights contra ese Graves. Va a ser interesante de muchas selecciones que te pueden llevar a tu muerte o a llevarnos a un mapa más en esta gran final. Es que sí, bueno, y ahí teníamos el hashtag, ¿no? AGS2020, para que ustedes nos cuenten cómo están viendo esta gran final. Nos cuenten quién piensan que va a ganar, hacer alguna predicción. Qué composición les gustó más. Por supuesto, no se olviden de interactuar utilizando el hashtag en todas las redes sociales. Y bueno, un poco teniendo en cuenta esto, yo me animo, ¿no? ¿Sabes qué me parece? Yo creo que River va a jugar un juego muy agresivo. O sea, va a esperar, ¿no? Realmente Malphite a tener el nivel 6. Hay varios campeones que necesitan tener esa cierta ventaja de nivel como para hacer sus jugadas. Pero digo, una vez que Malphite alcance el nivel 6, me parece que River Play va a jugar a zambullirse directamente en la teamfight. Adentro, definitiva, absolutamente de todos. Alistar, Malphite, Lulu adentro. Triple knock-up. Levantarlos a todos. Que ningún jugador de Leviathan toque el suelo. Y que si pueden morir en el aire, mejor. La composición trampolín. Sí. Van a rebotar todo el tiempo. Van a testear sus límites, ¿no? Yo creo que sí. Van a testear los límites de las físicas de la grieta del invocador. A ver cuánto tiempo puede permanecer un campeón en el aire. Y va a estar difícil, va a tener que estar muy, pero muy atento ese Lucian porque el primer CC que le caiga va a ser una cadena y van a ser tres levantadas como máximo. Y va a tener unos sólidos 5 o 6 segundos en el aire que son más que suficientes para un cuarto tiro de un Jin, un Burst de un Graves que te terminen arruinando. Así que veremos, va a estar interesante la itemización de la Lulu. Vamos a tener que prestar atención a eso. A qué habilidades está mejorando primero. Si el Polymorph, si el escudo, si el daño. Vamos a ver qué prioriza. Y estamos viendo, como dijiste vos la vez anterior, Tortuga. 5 puntas para ambos. Nada muy loco. 5 puntas, esta vez un Leviatán que tiene que ir un poquito más tranquilo. Recordemos que perdían lo que era la primera sangre de la partida anterior con un muy, muy buen posicionamiento por parte de Marin. De hecho, déjame decirte, un Marin que la partida anterior parecía no uno, sino como dos, tres jugadores prácticamente que había extra. Se la pasó rotando. Hizo lo que tenía que hacer siendo soporte y la verdad que lo hizo de manera increíble. No, lo robó el juego. Zamblas, que intentaba cancelar ese back casi, casi. Llegaba a hacer el daño, pero justo, justo, justo podía llegar a baquear a tiempo. Lo que le permite, bueno, no perderse Wave. De hecho, bueno, Zamblas que va a quedar un poco lastimado. Es un Vladimir, puede recuperarse, tiene ese sustain. No está en una situación complicada para nada. Pero bueno, simplemente a tener un poquito más de cuidado en lo que podría ser la etapa temprana. Partida que va a comenzar bien tranquila por el momento. Esto, insisto yo, creo que cuando Reader Plate alcance nivel 6, en prácticamente toda su escuadra van a ser destrozos. Y yo me imagino que no la va a pasar muy bien Zamblas hasta apenas sea nivel 6. Roma va a poder daiviar, va a tener el sustain de la Lulu para poder daiviar de a tres. El daño del Graves aportando ahí si se está indemnizando Magic Resist. Pero veremos, Zambot ya, negando Minions, negando un poco de experiencia, daño total para ambos. Sigue peleando, va para adentro de la Alistar. Shmew que castiga junto a Lack y a Pogo tiene que retroceder. El flash que fue bueno, acá el Ignite también. Pero el destello defensivo por parte de Marin que, recordemos, tiene Hexflash. Así que tiene peligro todavía para ocasionar a Leona también con Hexflash. Así que, atentos a lo que pueda pasar. El tema de que ambos tengan Hexflash es que la ventaja la tiene el iniciador. No te vas a quedar riquito para Hexflash y ahora fuera de peligro. Se termina quedando en coma entonces en estos momentos Marin que casi, casi era alcanzado por la luz lacerante. En estos momentos, bueno, igualdad de niveles, ¿no? Dos y dos, ambos carriles inferiores por parte de ambos equipos. La ventaja es que la terminaba sacando Leviathan esta vez. Quieren jugar un juego un poquito más agresivo. Están tratando de no ser ante la presión. Están buscando mantenerse esos sectores. Están tratando de hacer algo completamente opuesto a lo que fue el game anterior, ¿no? Un game en el cual no pudieron conseguir las ventajas, no pudieron presionar las líneas. Cuidado con esto, pues tiene la agresión. Pero bueno, lo transforma rápidamente. Sin embargo, el daño bastante. Se va a terminar activando la pasiva. Esquiaba, por supuesto, bastante bien las habilidades del auta. Y veremos. Porque tenemos la rotación del cair para la parte inferior del mapa. Marin que está muy lastimado. No tenía Flash para escaparse. Primera sangre para Break My Heart. Entonces, importante. Pero bueno, el Jin que quiere, por supuesto, llevarse un asesinato. Están muy lastimados. No hay CC. Pero no le va a alcanzar el daño. No hay CC. Bien lo decías vos. Se complicaba un poco. Aparecía también Bazooka Shooks para intentar hacer el countergank. Pero no llegaba tal vez a tiempo. Y aprovechando la información, sabiendo que ya Marin había gastado su destello. Simplemente era cuestión de focusear y llevarse esta primera sangre. Sí, raro que haya llegado el Kane antes de lo que llevó el Graves a la línea de bot. Sabiendo que el Graves tiene una limpieza de la jungla muy, pero muy veloz con los básicos de AOE. Y que prácticamente lo hace con toda su vida, gaiteando a gran velocidad. Llega el Kane antes. Acciona primero Leviathan. Importante para conseguir la primera baja, la primera sangre. Y encima llega para el Kane. Se le va a terminar llamando el Kane. Entonces vamos a ver si esta vez podemos ver una transformación un poco más temprana. De lo que fue una de las partidas del día de hoy. Hoy vemos un Kane que no llegó a evolucionar cuando tenía que evolucionar. No se pudo transformar. Veremos si este podría llegar a ser el caso. Por el momento 1-0 el marcador. Partida que recién empieza. Godby que busca cierta agresividad. Pero jugando un poco al farm. Algunos intercambios en el carril superior también. Por el momento no hay un gran sustain por parte de Sunblast. Simplemente buscan los últimos golpes en los súbditos respectivamente. Muy parejos. Roma, fíjate cómo termina limpiando prácticamente toda la oleada. Sin demasiados problemas. Tal vez el problema de Roma en estos momentos está en el sustain a nivel maná. Se empieza a quedar sin maná. Recurso muy importante para este campeón. Contra un Vladimir que simplemente puede spamear las habilidades hasta que se aburra. Sí, al igual que el auta en la zona de medio. La energía de Cali que se renueva constantemente. Él la maná de a poco le empieza a pasar factura. Mirá, ya hay muy poca maná para limpiar las webs. O para pokear. Estaba cerca a Bazooka Jux. Así que tiene que jugar con un poco más de respeto por esa zona el señor Godby. Y ahora Roma sufriendo debajo de su torre. Pero la presión se va a mantener. Ya estaba cargado el Graves por la jungla de Bot. Así que va a tener toda la jungla de Top para invadir el jungla del equipo de Leviathan. Break My Heart. De hecho, invadiendo los pájaros en la zona de Top. Buen daño ahora por parte del auta que usó su TP para volver a la línea después de comprar. Marin que por poco no llegaba al combo. Lo intentó. Activó todas sus habilidades. No llega por un pixel. Black que sigue peleando. Va a dejar un poco Puget a la web para hacerse tiempo a banquear. Veremos si se da cuenta la gente de River. Y trata de evitárselo. Muy stikeada esa wave. Quizás preparando un countergank con la gente de River. Pareciera que no. Los junglas muy pero muy lejanas de la acción. Y ahora... Por ahora, perdón. Calmadas las cosas. Limpió toda la jungla de Top. Muy importante. Te debojo con eso porque es una ventaja importante de experiencia. Experiencia. Oro que termina coincidiendo Break My Heart en este momento. Fijate la diferencia en campamentos. 41 contra 34 en lo que sería la jungla. Un caín que está bastante más despierto. Vamos a ver si termina por confirmar también su jungla de la parte inferior del mapa. Ya que es importante. Bazooka Shooks. Que parece ser que acaba de iniciar el dragón. Pero tenemos la rotación, por supuesto, también del auta. Para ayudarlo a llevarse este objetivo. No hay información por parte de la dieta en estos momentos. Nuevamente, buscan estos objetivos de la manera más temprana posible. Y no lo van a pelear. Pero bueno, mirá. Aparece entonces. Se manda a Marine. Intenta hacer bastante daño. Pero estaba llegando, por supuesto. Shmewu estaba un poco lejos. Marine que no tiene cómo escaparse. Está muy bajo de vida. Pero le va a terminar alcanzando. Estrella hacia adelante. Y cuarta bala. Robert Chase se lleva la baja. Entonces, si fíjate quién aparece. Es el jungla. La que está prácticamente en coma. Se va a terminar salvando. No te lo puedo creer. Pero no por mucho. Asesinato doble para Robert Chase. Pero fíjate quién aparece. Zambla. Para hacer muchísimo daño. Tiene la definitiva, por supuesto. Pero también responde Roma. Aparecen simplemente todos en el carril inferior. Intenta escaparse. Pero Gottby le va a decir que no. Marine en coma. Pero enormizar rápidamente para salvar a su compañero. Asesinato doble. Que no termina alcanzando a Robert Chase. No lo quiere dejar escapar a Marine. Esto es un asesinato triple. Continúa la persecución en el río. Entonces, tienen que escaparse los jugadores con vida que quedaban del River Esport. Y la verdad, tremenda pelea que nos acaban de dar en la parte inferior del mapa. Prácticamente todos los hechizos de emboscador eran utilizados del sector. Pero fíjate, no lo deja maquiar. Roma aparece. Justo a tiempo se lo va a terminar llevando a Zambla. River, que no lo va a dejar tranquilo, le dice. Viniste a molestar. Viniste a llevarte la vida de mis compañeros. Pero yo me llevo la venganza. Esto es lo que queremos ver. Un mapa realmente caótico. Que se está dando muy, pero muy buena la jugada. Estuvo un poco más rápido, quizás, Roma en llegar a esa botlane con el TP. Pero usó su definitiva para un solo campeón. La usó solamente sobre Zambla. Y llegó después Godby encontrándose a un Jean sin flash. A un Marine muy cerca también sin flash. Con su definitiva activa. Todavía con su doble para meterse entre las sombras. Y todavía generar esa triple kill para él. 71 de farm sobre 59 sobre Zalulu. Y lo que te decía, me parece que depende mucho del daño de Robert Chase, este equipo de River. Y del otro lado, Zambla puede carrear. Puede carrear Break My Heart. Puede carrear esa Kali. Puede carrear el Lucian. Aunque sean squishies, se pica en el área de top. Buscan la agresividad. Están tratando de sacar el Heraldo. Pero River no los quiere dejar. Primer, por supuesto, objetivo. Pueden llegar a perder el desplazamiento rápido de Marine. Directamente sobre el suito. Muy bien utilizado. Pero cuidado porque llega simplemente el llamado de escena. Quiere conectar los disparos. Se viene la cuarta bala. Están parados. Todos en fila. Que no conecten con los jugadores que están por detrás. Y simplemente cubren. Se cubren entre ellos. Se terminan asegurando entonces el Heraldo de la grieta del invocador. Déjame decirte. Un Leviatán que la verdad, si lo tenemos que comparar con lo que fue el de la partida anterior. Mucho más despierto. Mucho más activo. Están proponiendo muchísimas más jugadas. Tenemos de hecho un Godby que tal vez no destacó mucho en lo que fue sus partidas con Lucian. Sin embargo, ahora que hizo el cambio a Kali, lo vemos mucho más presente. De hecho, considera una triple baja en el carril inferior gracias a la rotación que lograba concretar. Y además una triple baja muy buena, muy bien ejecutada. Entonces, tenemos en estos momentos una Kali, un asesino que está en una situación ya más que favorable. Y bueno, efectivamente le terminan dejando el blue para que pueda seguir ejerciendo presión en la parte de medio. De hecho, probablemente si Lauta no se cuida de esta Kali, podría llegar a pasarla bastante mal. Sí, tiene el enormizar todavía para ganar un poco de tiempo. Así que es uno versus uno. Es difícil, a pesar de que tenga la ventaja la gente de Leviathan. Va a ser difícil solearse a una Lulo en medio. Quizás la sacó para evitar eso, ¿no? Para sobrevivir un poco en estos duelos uno versus uno. Pero es mucha la ventaja que tiene. Ese triple kill le da un boost importante. Y la diferencia entre el Leviathan que vimos antes, tanto contra Wagers como en la primera serie. Como ahora es que antes esperaba el error rival para activar. Ahora la iniciativa del TP, la iniciativa del 2 versus 2 en bot, estuvo jugando mucho más activo. Y ahora, después de mucho ir de vuelta en el área de top, bastante parejo, ¿eh? Te digo, ese trade tiene en definitiva a los dos. Está la hemoplaga, está todavía en definitiva del mal para pelear. Pero parece que ninguno la quiere usar. Ay, se la van a jugar, ¿eh? Cuidado con esto, porque la gozaba Zamblas. Bastante daño ahí ahí, pero va a poder sobrevivir un poco más Roma. Cuidado con esto, se abalanzan directamente enfrentamientos. Muy mal parado, termina quedando entonces Esmebu, que se abalanzaba con esa Leona. Muy bien ejecutado por parte de Marín, que se aprovechó de esta pequeña ambición, ¿no? Que quiso tener, quiso iniciar y dijo, lástima, no te voy a dejar. Por eso se piquea Alistar contra Leona. ¿Te querés tirar? Perfecto, no te va a salir gratis. No, encima la había alejado a Lack, o sea que no había nada de soporte para esa Leona que se tiró mientras Odecarri estaba atrás de la torre. Terminaba volando para atrás, volvía. Muy pero muy sola y otra vez la diferencia, ¿por qué Jung la llega un segundo antes? Lo habíamos visto cuando Break My Heart llegó primero para la primera sangre en bot. Ahora el que se hace presente primero es Bazooka Shooks, se lleva a la baja y un segundo después llegó Break My Heart en un 3v3, podía haber sido otra cosa. 4 a 4 el marcador, partida muy muy pareja esta vez. Desventaja de oro para nada significativa, 500 nada más, absolutamente nada. Y hay que ver, porque en 10 segundos se aproxima el segundo dragón de la grieta del invocador. Dragón de viento en estos momentos. La ventaja por ahora pareciera ser que la tiene Leviathan, al menos para forzar este objetivo. Tienen presión en lo que sería el carril central, presión en el carril inferior. Tienen, por supuesto, para ejercer la rotación rápidamente este sector. Y finalmente evitar de esta manera que River siga priorizando estos objetivos que realmente le están sacando mucho provecho. Mucho daño ahí sobre Roder Chase en la bot. Y acá, ojo con este 1v1, ¿por qué definitivo para el Malfoy? No hay para Zamblas, pero el trade termina cayendo para Roma de todas maneras. Y de a poco va marcando un poco de presencia. Están muy parejos en Farm. La Cali ganando un poco de ventaja en medio. Segundo dragón de la partida, esta vez el que lo hace sin información de River. Es la gente de Leviathan. Y ojo porque no está tan fuerte en el juego de la visión como lo habíamos visto antes a River que no se anima a meterse en la jungla de Leviathan. Sí hemos visto a este Kane meterse varias veces en la jungla del Graves. Más que nada por el área de top. Y esto puede complicar. Escaramuses en medio, Escaramuses en top también. Nada, muy significativo los trades que continúan. Leraldo invocado en la zona de medio. El daño. Sí, mucho daño de la otra. Oh, la rotación, ¿eh? Pero está muy cerca, está muy cerca Bazooka. Está más cerca la Leona todavía de medio. Así que no creo que quieran pelear por esa zona. Hay agresividad al destello para intentar buscar la ofensiva. Pero se complicaba bastante la cuarta bala que había sobre el AK. Entonces muy lastimo a este jugador. Pero Marin, fíjate lo que tanquea. Tenemos el llamado de escena, por supuesto. Disparo número uno. Se viene el segundo. Intentan tanquear como puede. Por supuesto, sacrificio por parte del AK. Le queda una última bala. Veremos si conecta. Casi, casi. Pasaba cerquita nomás. Ni siquiera conectaba sobre Shmebu. Bastante osados. Hay mucha agresividad en el carril inferior. Ambos que quieren ganar. Y Roma que se sigue midiendo con Zamblas, ¿no? No está gastando la definitiva. Está tratando de evitar que Zamblas pueda timear de manera correcta. Entonces la embestida de ese mal fight. La está jugando full psicológica, te digo. Sí, sí. Muy inteligente Roma. Muy tranquilo, ¿no? Porque los 3 le están saliendo favorables. Y de alguna manera continúa teniendo maná. Queriendo spamear su Q, su slow. Ay, se banda. Guarda con esto Zamblas. Vamos a ver si te da el tiempo. Ahí gastó la marea roja. Así que está en una situación complicada. Tiene de todas formas destello. De hecho, puede llegar a esquivar lo que puede hacer la definitiva de Roma. Pero en esta situación ya, la realidad es que Roma no necesita forzar la definitiva. Simplemente lo obliga a vaquear. Por supuesto, aparece Bray My Heart, que se abalanza. Intenta hacer un poco de daño. No conectaba a su W. Roma que simplemente se va a mantener en esta situación, en este spot. Para seguir ejerciendo presión en la línea. Y seguir siendo una molestia para Leviathan. Sí, tranquilo. Ahora, después de eso, está la información de dónde está el jungla de los rivales. Y ojo, Roma, que le pueden caer. Están por darse una pelea por ese heraldo. Está por spawnear el segundo heraldo. Y de a poco se va buscando la visión de esta parte. De hecho, la rotación temprana es por parte de la gente de Leviathan. River, que lo está empezando a hacer ahora. ¿O va a aprovechar para sacar unas placas en la zona de bot? No, hay más placas, Franco. Claro, 14 minutos. Yo pensando que todavía van 6, 7 minutos. Pero, a tratar de pujear un poco y sacar la primera torre. El dragón va a respawnear 2 minutos después de lo que va a respawnear ese heraldo. Así que, las prioridades ahora son el heraldo que ya está haciendo rápidamente y solo break my heart. En rotación rápida y atenta por parte de Leviathan. Veremos quién gana la carrera de las torretas. Parece ser que se la va a terminar llevando entonces River en estos momentos. Ahí estaba el último básico. Tenía mucha, mucha vida la torre del carril superior. No se la van a poder confirmar a tiempo. No van a ganar la primera torre, pero estaba ahí prácticamente a nada de día en estos momentos. Aparece Roma, que no les va a dejar, por supuesto, tirarla. Y la rotación importante por parte de Leviathan, que aprovechan esta ventaja numérica para intentar forzar o asegurar eventualmente lo que podría ser este heraldo entonces. Qué bueno. Nada, simplemente lo terminarán asegurando sin demasiados problemas. De hecho, break my heart ya lo tiene en su poder. De todas formas, un heraldo al que no le pudieron sacar provecho. De hecho, lo habíamos siendo utilizado en el carril central, como si se hubiesen quedado sin tiempo. Y fue como un bueno, lo tiro y... Y vemos. Y que pase lo que tenga que pasar. Simplemente lo dejó ahí libre. Que decida él qué hace con su destino, qué puede hacer con su vida. Y por el momento partía tranquila, pero con lo que yo te decía, ¿no? Un Leviathan mucho más despierto. Un Leviathan que está proponiendo muchísimo más. Peleas que no se están dando. River que está respetando bastante nuestra situación en la que dice, ok, no estamos en una situación cómoda. No forcemos. Sigamos jugando a farmear. Sigamos tratando de escalar. Busquemos algún posible hueco. Pero el Leviathan está entendiendo esto. Y ahora son ellos el equipo que de alguna forma está buscando proponer constantemente. Este es el momento en el que le va a costar un poco más al Leviathan por lo que veníamos viendo. No le va a costar proponer ahora que está parejo, que tiene la ventaja en esa Cali. Porque recién propuso un cambio de líneas, pero de todas maneras River se lleva a la primera torre. Y River reacciona muy, pero muy bien. Porque toma la jungla, roba esa red, limpia toda la visión, propone la propia a falta de dos minutos nada más para el dragón. Ahora, bien, por parte del Leviathan, limpia, andando y recuperando la visión. Ahí se avalanza la definitiva. Cuidado con esto porque buscaba la posible iniciación. Hubo ahí, me parece, falta de comunicación. Tal vez Eshmebu que intentaba hacer alguna jugada agresiva. Tal vez una definitiva que no conectaba del todo. Pero la intención estuvo nuevamente buscando una posible iniciación. Pasaba muy, muy cerquita de Bazooka Shooks. Entonces, cuidado con esto porque a la que conecte puede ser letal. Por supuesto, tenemos el llamado de escena. Muchísimo daño, lo reposiciona rápidamente a Zamblas. La marea roja para tratar de evitar morir. Sin embargo, no va a poder. Le caía en la emisión. Tenemos un jugador menos. Cuidado con esto. Destello defensivo. Intenta escapar como puede. Brain My Heart, pero no lo quieren dejar. Termina cayendo a manos de Roma. Entonces, se abalanzan. Lo empujan directamente bajo la torre. Marín, ¿qué tanquea? ¿Cómo puede? Eran dos jugadores los que caen por parte de Leviathan. Contra cero de River Esports. Y con esto, querido Soci, se van a ir a buscar directamente el tercer dragón de la partida. El segundo para ellos. Grieta de las montañas. Y te digo, Alma, que puede ser clave y vital para cualquiera de los dos equipos. Sí, muy complicado lo que acaba de hacer Leviathan. Sam Blast fue para adelante. Break My Heart, que no sé si fue un error o se equivocó. Fueron los dedos. Pero sumoneó el heraldo. Salió el heraldo en medio de la pelea y él estaba quieto en el medio de los cinco. Termina falleciendo por el costado. Pero ellos dos estaban adelantados. La Leona no tenía definitiva. No tenía flash. No estaba adelantado con ellos. Que es parte de la front line que tiene que estar ahí. La Callie en ningún momento se pudo meter a la teamfight. Sabiendo que, no lo dijimos, pero ese alistar es totalmente contra de la Callie. En el momento que se muestra entre sus sombras, la puede sacar, la puede reposicionar. Como vimos que lo hizo con Sam Blast. Y le termina costando. Se divide el equipo de Leviathan en dos cuando tiene que estar totalmente unido. Y River saca la primera ventaja significativa del mapa. María, en esta final está teniendo un juego impresionante. Lo veíamos en la partida anterior con Rakan. Unas rotaciones increíbles presente en todo el mapa. Le dio ventaja a todo su equipo, a todas sus líneas. No le importó absolutamente nada. Y en esta, si bien no tuvo la posibilidad de rotar tanto, de pasear tanto por el mapa y ayudar en otras líneas, está ayudando ahora, ¿no? Con la utilidad, con su kit de habilidades. Desposicionando a los rivales en situaciones muy incómodas. Incluso simplemente para dejarlos servidos a su equipo. Los levanta, los tira para atrás y dice, bueno, amigos, acá lo tienen. Simplemente focuncenlo y ya está. Es una kill. Si no, bueno, también lo veíamos en el carril inferior cuando Shmou intentaba iniciar y de repente Alak lo tiraba para la torre y le dijo, bueno, para allá. Y nos quedamos acá con tu compañero. Que, bueno, se iba para adelante y aprovechaba directamente el knock-up. Así que está jugando realmente un juego muy, muy limpio el soporte por parte de River Plate Esports en estos momentos. Un macrojuego que, bueno, se ve un poquito más complicado porque Leviathan empezó a proponer mucho más en esta partida. Pero a esta altura parece ser que las teamfights está fallando algo, ¿no? Tal vez la comunicación, bien lo decías vos, Shmou que no tenía destello, Shmou que no tenía definitiva. Intentaban pelear. Brahimar Hart que se termina abalanzando con la definitiva y quedando muy mal parado. Por supuesto, tratando de escapar con destello, pero era imposible. Estaba Roma presente. Lo terminó envistiendo, haciendo volar por los aires y le dijo, ¿a dónde te crees que vas? Sí, por ahora creo que Roma también está haciendo un juego muy correcto. Aguantó contra la calle la partida pasada. Aguantó contra un Blymeer en esta. No solo lo aguantó, sino que por momentos lo dominó. Veíamos cómo salían los trades. Lo presionaba constantemente. Abusaba del bush. No le dejaba mantener ese freeze. Se lo rompía constantemente al Vlad. Y eso que no tenía mucho apoyo, no tenía mucha visión. Simplemente Leviathan se preocupó más en focusear bot, que le funcionó. Le funcionó en primera instancia, pero le permitió a Roma jugar tranquilo, que está jugando muy sólido. Lauta no recibió tampoco mucha presión. Y Godwin después de ese triple kill realmente no está aprovechando la ventaja de oro, que hasta el momento, o sea, había una ventaja para el Leviathan, que ahora no la hay, estaba en él. Definitivamente. Tres bajas muy importantes le permiten a este asesino, mago, AP, poder armarse un poco más, pero tampoco está encontrando los espacios como para balanzarse. Digo, en el momento que Bray Mayer se tira, no era un buen momento. Dos contra cuatro, dos contra cinco, incluso en el mejor escenario. Tal vez te llevabas una baja, pero incluso un dos por uno. Claramente tampoco iba a ser negocio. Está fallando tal vez las team fights. La comunicación inicial de decir, ok, yo inicio y nosotros seguimos la jugada, o vamos a focusear a tal. En el momento que Leviathan pueda coordinar una de estas jugadas, probablemente veamos que salgan con éxito y finalmente tratar de conseguir al menos alguna team fight que pueda salir favorable para ellos, conseguir un poco de oro. Por el momento están obligados nuevamente. No, están jugando una vez más el juego de River, que están tratando de empujar la wave. Intentan no arriesgarse demasiado. Saben que tienen algunos pickups. No demasiado tampoco por parte de Leviathan, porque digo, más allá de lo que pueda ser una Leona con su definitiva o algo de su cadena de SC, no tienen una iniciación real. Tal vez el Caín también un poco, pero hoy cuidado con la que lo terminan agarrando. Se tiene que reposicionar destello defensivo para intentar escapar. Caín a la definitiva, cuidado con esto, porque la ignición de Marín nuevamente va a confirmarle una baja. La primera en esta partida, me parece. Y hay que ver entonces, porque cuando Marín termina prendiendo fuego, se termina llevando la kill. Siempre. No hubo ignición que no le termine confirmando una baja. Sí, otra vez muy buen mano a mano que juega Robert Chase ahí contra Lack. Estaba quizás un poco solo. Pensar que más cerca estaba el Break My Heart ya es un error, ¿no? Si no está Jmeu al lado tuyo, difícil tridiar y sin información de dónde estaban los rivales, porque se vio sorprendido claramente cuando llegó Marín antes de sus compañeros. Otra vez un claro error de comunicación. Y ojo con Roma. ¿Ve dónde está Roma? Escondido esperando de la arbusta que alguien se asome para embestirlo y complicarlo bastante. Están buscando un posible flanqueo en estos momentos. No hay visión en este sector. Vamos a ver si terminan por sorprender. Esta teamfight podría ser el punto de inflexión de la partida, porque por el momento sí es verdad que tienen ligera desventaja, pero nada que digas, ok, esto es terrible. Y sí, ¿no? Roma se está reposicionando de a poco, está dando toda la vuelta. Cuidado con esto, se quiere acercar por lo que podría ser el respawn de los dagarracos. Y si consigue este sector, te puede complicar muchísimo. Sí, y no solo eso, sino que están pujando a media hora. Baquearon a tiempo y como que lo fueron a buscar, ¿no? Lo habían pingueado en el minimapa que quizás podía estar flanqueando. De a cuatro y Roma está muy solo. Tiene que hacer tiempo. Llega su compañero Bazooka, Jux, y logra escaparse a tiempo. No pudo dejar ningún ward, no pudo dejar visión. Limpió todo Leviathan, pero el dragón de las montañas ya está presente. Es el próximo objetivo a pelear en este mapa. Y por ahora parece que River está contento con ganar la pelotiría de medio, pujear y ganar ese espacio en el mapa. Veremos si llega a tirar la torre. No creo que sea el caso. Llega a tiempo el Keino. ¡Ay, ojo, Marín! El recocinamiento. Creo que van a buscar la lisión. Esto se puede complicar bastante. Está bastante lastimado. Están focociando a Marín, que está muy bajo de vida. Lo quieren buscar. El sacrificio haciendo muchísimo daño, por supuesto. La definitiva del Caín sobre este jugador. Pero aparece Roma, que todavía tiene la definitiva. Cuidado, no se junten, porque podría ser muy complicado. Tenemos el llamado de Cena, que intenta hacer daño como puede, pero se complica. Por el momento no hay bajas. Un Marín que estuvo a nada de caer. Roma, que mantiene la definitiva. Cuidado con el posible dive. Tenemos también enormizar por parte del auta. De hecho, salvo Marín y Robert Chase, tienen todavía tres definitivas. Entonces, esto es mucho, mucho daño. Incluso, digo, la embestida de Roma, más el enormizar de Lulu, tranquilamente te permite setear una gran jugada de dive en estos momentos. Esa torre de Tiruno claramente no te molesta. No hace tanto daño. Podrías llegar a forzarla. Pero bueno, Godby, que quiere hacer acto de presencia. Entonces, quiere dificultar lo que podría ser este dragón, que al momento parecía ser gratis para River Eastport. Pero cuidado, porque termina volando por los aires. Se acabó. Le dicen en cuenta la baja. Entonces, Robert Chase van a buscar perseguirlos. Lauta, que se lleva la baja sobre el arc. Situación complicada. Ya son dos jugadores los que terminan cayendo. Eshmebu, que intenta correr, pero la definitiva de Bazooka Shooks lo termina alcanzando. Sunblast, lastimado con la emisión. Nuevamente por parte de Marín. Va a terminar cayendo en sus brazos. Esto nos deja con Break My Heart como último hombre en pie en estos momentos. Que simplemente se va a esconder. Va a volver a la base. Y con esto es no solo la torre del carril central, sino que encima el tercer dragón de la partida para River Plate Esports. Sí, tercer dragón. Visión en la jungla. Va a tener un hermoso back ahora. Porque está por completar ítems interesantes. Mirá, se vuelve con un K800. El Jean, 1800 para el Graves. Y tenía un K medio también Roma para volver. El mal fighter del equipo de River. Se pone interesante. Ya creo que la ventaja de River es bastante interesante. Y ahora corre por detrás la gente de Leviathan. No llegó a utilizar sus sonias a tiempo la Cali. No llegó a hacer el tiempo necesario para que sus compañeros lleguen. La Lulu estaba en un costado separando al equipo muy, pero muy bien. Y no le permitió en ningún momento a la Cali sentirse cómoda después de un ingreso para evitar el dragón. Como que de vuelta. Comunicación, ¿no? Lo hizo solo. No había nadie cerca. Es una composición donde cuando uno se tira para adelante todos tienen que hacerlo. Va la Cali, va la Leona, va el Vladimir, va el Kane. Y no fue nadie. Fue solo la Cali. Y eso les termina costando a Teamfight. Un dragón. Están a uno solo de sacar de las montañas. Y está ahora con 4K de diferencia en favor. La gente de River. Que de a poco empieza a hacerse la visión del Baron. De a poco empieza a tomar el Mappage. Destruyó la primera torre de medio. Destruyó la primera torre de bot. Saca la ventaja que estuvo muy pareja por mucho tiempo. Un poco en cuanto a torres. Así que veremos qué puede pasar. Break My Heart. Que se anima con poco a visión. A revisar el río. Lauta puyando un poco. No sacando la presión de la zona de top. Del carril superior. Mientras Leviathan retoma un poco de la visión del río. De la parte de arriba del mapa. Empieza a presionar un poco en medio. Pero ya está muy cerca River. Mucho farm para ese Jin. Que está tocando Power Spikes. Acaba de sacar ese Rapid Fire Cannon. Que le va a dar mucho potencial para esta próxima Teamfight. Otra vez. Buscar iniciar de nuevo. A ver si Leviathan está ahí. Lo consigue. Están focuseando. Parece ser que Amarin quiere hacerle bastante daño. Pero es un tremendo tanque. Prácticamente no le hace nada más que es coquilla. Pero fíjate cómo se abalanza Roma. Que no termina conectándola en vestida. Pero sigue abalanzándose hacia adelante. Cuidado porque esquivaba Zamblas. Entonces con esas caderas. Lo que podría haber sido el snare de Robert Chase en estos momentos. Buscan hacer bastante daño. Roma que está mal posicionado. No tiene nadie que lo acompañe. Quieren intentar conseguir la baja sobre este campeón. Pero no, el enormizar de Lulu que cae a justo a tiempo. Quiere asomarse entonces la Cali de los chicos de Leviathan. Quiere asegurar aunque sea una de las bajas. Pero se está complicando bastante el enfrentamiento. Que de repente se termina dando vuelta. Godby que queda un poco solo. Mal parado. Se abalanza directamente contra el último campeón. Pasaba entre medio de todos. Roma que en racha de asesinatos. Termina confirmando la baja. Lack que se escapa en coma. Break My Heart exactamente lo mismo. Zamblas y Esmebu casi que también igual. Ningún jugador termina quedando con más de la mitad de la vida. Uno terminaba cayendo. Y con esto tenemos encima. Baron Nashor en esta partida. River Plate Esports. Que sigue asegurando objetivos de a poquito. Y que por supuesto ya me parece que con esto van a ir a buscar el posible cierre de la partida. Y por supuesto llevarse el título de campeón. Sí, otra team fight sólida para la gente de River. Incluso después de que Roma quede mal parado. Cuando estuvo separado por unos sólidos 4 o 5 segundos. El enormizar llega para salvarle la vida. Se tira hacia adelante Marin. Levanta a la gente de Leviathan. Y después de vuelta lo mismo. Es la tercera o cuarta ulti en este mapa que vemos a Esmebu. Rebolear la ulti. Que no conecta con nadie. Creo que incluso cuando hacen el engage en medio también la había regoleado mal. Y no le estaba dando la importancia que merece. Ay, Luck muy inestimado. Casi, casi. Lo llevaba a agarrar con el snare. Y podría haber sido el final para Luck. Tenemos a Robert Chase en este momento haciendo muchísimo daño. Puede ser una situación bastante complicada. Peleas que no están encontrando Leviathan. Están buscando la propuesta. Pero hay mucho tanque. Y realmente focusear a lo que sería Marin o Roma. Campeones que pueden tanquear de manera tan simple. Goldi que se abalanza pero está muy lastimado. Tiene que intentar cubrirse pero se complica bastante. Marin que también está ahí simplemente agrediendo. Pero fíjate la embestida entonces de Roma. Levantando a dos de los jugadores de Leviathan. Siguen volando. Los reposiciona Marin. Fíjate cómo le dice. Bueno chicos, tenemos acá la comida. Está servida. Esmebu va a terminar cayendo a manos de Roma. También, por si fuera esto poco. Termina cayendo Lack. Entonces ya no queda prácticamente nadie por parte de Leviathan. Últimos dos jugadores de pie que van a tener que defender esta embestida. Que están ejerciendo en el carril central con la bonificación del varón. La cantidad de subitos que tienen es bastante grande también. Y me parece que acá se puede llegar a cerrar. Sí, se viene el intento. El último push para la gente de River que no quiere llegar a ese cuarto dragón. Se pelean. Uy, uy, uy. Van a buscar. Cuidado con las torretas que ejercen bastante daño. Se está atacando Marin. Termina cayendo la primera. Van a buscar derribar la segunda. Está prácticamente en coma. Sigue atacando Marin. Muy bien. Gran trabajo por parte de este jugador. La definitiva por parte de Bremerhaar para terminar salvándose con lo que puede. Exactamente con lo que tenía que hacer. Pero el reposicionamiento rápido los complica demasiado la vida. Robert Chase que quiere buscar la baja. Por supuesto. Polimorfeado le dicen. Se termina abalanzando Marin. Quieren conseguir las bajas. El nexo que está próximo a explotar. No lo van a querer romper aún. Quieren conseguir un par más de bajas. Quieren buscar, por supuesto, el exterminio. Marin que se abalanza. Quiere levantar por los aires como puede. A los jugadores que quedan con vida. Los están buscando. Incluso abajo de las torres. Los quieren exterminar. Se va a terminar acabando la partida. El nexo que va a explotar. Y tenemos campeón a River Plate Esports con un poderoso 2 a 0. Felicitaciones. Felicitaciones a la gente de River. Justo campeones. Realmente una serie fantástica. Doble 2 a 0 para ellos. Un día sin perder un solo mapa. Lo terminaron con estilo. Tiraron las dos torres. Volvieron a pelear. No quisieron terminar los dragones. Podían retroceder. Podían baquear. Decidieron no hacerlo. De principio a fin. Realmente fue una partida muy intensa en el principio. Después se terminó decantando para ellos. Lo habíamos hablado en esa pelea de medio. Donde habían retomado el control de la batalla. Esmebu con muchos errores. La ulti es Leona. Lo está diciendo. Fueron 4 o 5 veces. Y una ulti que es muy importante para el engage de ese equipo. Y muy importante quizás para salvar a Tulucia. Cuando lo corren todos los que lo estaban corriendo. Roma y una serie fantástica. Lo habíamos dicho también. El Alistar rompiéndola toda. Y creo que un equipo de River. Donde no tuvo error. Cuando se acomodó en ese segundo mapa. Se dirigió el campeonato. Y son los justísimos campeones. Faltó acompañamiento ahí por parte de Leviathan. Tal vez de todas formas enorme. Enorme NT. Que han hecho un gran trabajo. Terminan siendo. Entonces los que quedan segundos. Dignos finalistas. Nos han dado una gran final. Han dado todo. Por supuesto. Para enfrentarse contra este River Plate. Porque la verdad. Unos juegos.